Capítulo 16 El sueño de la robot Las vacas pastaban en la hierba. El viento soplaba entre la hierba alta. Las nubes flotaban sobre los campos. Las máquinas de la granja retumbaban y zumbaban. La leche fluía hasta las botellas. Las botellas eran empacadas en cajas. Las cajas eran cargadas en el camión de leche. El camión se marchaba lleno y regresaba vacío. Los niños jugaban con su perro. Un hombre sentado frente a su escritorio. Un robot soñaba con escapar.